Porque te marchas bien de mi vida Dueña de mi alma porque te vas Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Si es el destino que nos separa Tal vez mi suerte será sufrir Y si algún día de mi te acuerdas Pienso en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando nico Si es el destino que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Y si algún día logro encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Ni tomando licor Sin todoielen Ni tomando licor Y dar sol Ni tomando licor Que te quede Que te quede quede laなんだ ti que te quede lo hemos pensado Gracias.